Muy buenos días a todos. Desde muy temprano en la madrugada se recibió el reporte de un atentado, un ataque directo en una de las principales vialidades del municipio de Cuarto Vallarta, del Boulevard Medinacencio. Al confirmarse el hecho, se establece comunicación con el gobernador, quien nos instruye que nos desplacemos al municipio para realizar las investigaciones correspondientes. De la misma forma, establecer comunicación con la federación para estar coordinados en el tema. Alrededor de las 12 y media de la mañana, arribamos al municipio, donde se empiezan a hacer los reconocimientos del lugar. Y en el tema de la investigación o el primer indicio de los primeros acercamientos, me gustaría hacerle el uso de la voz. Gracias. Buenos días. Para confirmarles la lamentable muerte, el lamentable fallecimiento del exgobernador Estudio de Sandoval, quien recientemente, hace dos años, había dejado la gubernatura del Estado. Como ya comentó el coordinador, se recibió el reporte cerca de las 2 de la mañana. Quisiera hacer, si me lo permiten, una referencia rápida. El exgobernador estuvo aquí tomando unos días de descanso desde aproximadamente el día 5 de diciembre, fecha en la que estuvo con su familia y algunos familiares y conocidos. Posteriormente retorna a la ciudad de Guadalajara cerca del día 10-11 en un viaje rápido y regresa nuevamente como para el día 12 aproximadamente a este puerto. Se instala en algunas habitaciones privadas y hace diversas actividades entre recreativas y empresariales. Se ve con algunas personas. El día de los hechos en un restaurante de la avenida principal llamada Medina Asensio, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar. Posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Son en total cuatro personas, tres hombres y una femenina. Cerca de la 1.40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos en el sentido de levantar todos los indicios, tomar todos los registros y posteriormente vamos a trabajar en todo el entorno. Se está haciendo un barrido en toda la zona. Estamos esperando el resultado de la autopsia para determinar causas de muerte, pero es evidente que fue por los disparos de arma de fuego. Entonces, de entrada es lo que tenemos que comentarles. Hay algunas personas que están trabajando con nosotros, algunos testigos por ahí del lugar y desde luego en la primera oportunidad, que tengamos un poco más de avances, así se los haremos de su conocimiento. Le pasaría la voz, si me lo permiten, al Secretario de Seguridad. Sí, muchas gracias, doctor. Complementar lo dicho por mis compañeros, la Policía del Estado tan pronto tuvo conocimiento de los hechos. Nos desplegamos hacia el puerto y en coordinación con autoridades municipales, federales y con la Fiscalía del Estado estamos coadiguando en la búsqueda de resultados. El funcionario, que desafortunadamente exfuncionario pierde la vida, contaba con equipo de seguridad. Tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y exfuncionarios con su equipo de seguridad. En este momento, los tres órdenes de gobierno, el municipio, el estado y la federación, estamos concluyendo directamente en el lugar de los hechos. Estamos intercambiando información. Se está haciendo un trabajo coordinado, así fue la instrucción del gobernador del estado. Así estamos trabajando todas y cada una de las áreas. Hemos recibido las facilidades del ayuntamiento municipal en todos los sentidos, de tal manera que en la medida que vayan surgiendo algunos avances respecto de la lamentable muerte del gobernador, así lo haremos del conocimiento de los medios de comunicación. Coordinador. Muchas gracias, fiscal. Como comentaba el fiscal y el secretario de Seguridad, con una coordinación y un apoyo irrestricto de las tres órdenes de gobierno, y conforme se desarrollan las indagatorias, conforme avance de la investigación, seremos del gabinete de seguridad, por conducto de la fiscalía, por conducto de la propia Secretaría de Seguridad, quienes mantengamos la información. Muchas gracias a todos por su atención y vamos a seguir trabajando. Como un dato complementario que es importante hacerlo del conocimiento de la ciudadanía, también en el lugar de los hechos hubo un enfrentamiento en la parte de afuera, hubo una serie de disparos relacionados con el mismo evento afuera de este restaurante. Los peritos están haciendo el levantamiento de todos los indicios, son cascos de diferentes calibres, y particularmente quisiéramos también informarles que cuando llegó el personal policial, cuando llega el primer respondiente, cuando llega la policía de investigación y el resto de las autoridades, es importante mencionar que el personal del restaurante había levantado ya todos los indicios en el interior, habían prácticamente limpiado la escena, la escena del crimen. Esto va a dificultar un poco las investigaciones, dado que toda la escena ha sido literalmente movida. Esto desde luego es indebido, es una circunstancia que en ningún momento debe de suceder. Sin embargo, es importante también hacerlo de su conocimiento y desde luego atendiendo a que hubo una serie de disparos en las afueras del restaurante, también quisiéramos pedir el apoyo de la ciudadanía con la finalidad de si hubo alguna persona que hubiera tomado algún video, que hubiera tomado alguna captura de pantalla, algo que nos pudiera ayudar, dado que, como les comento hace un momento, el personal del restaurante literalmente se deshizo de todos los indicios que estaban al interior. Si podemos tener la colaboración en ese sentido de alguna persona que haya ido pasando, con toda la discreción, desde luego sabremos procesar el indicio y agradeceremos el apoyo. Coordinador. Gracias, fiscal. Como menciona el fiscal, la escena fue limpiada por los locatarios, por lo cual se va a asegurar el inmueble, va a permanecer asegurado durante el tiempo que duven de investigación y agradeceríamos a la ciudadanía, a todas aquellas personas que hayan presenciado el hecho o que hayan tenido algún conocido, que se acerquen a la Fiscalía o a la propia Secretaría de Seguridad para que nos puedan ayudar en la integración de la carpeta de investigación. Secretario. Estamos disponibles para coadyuvar con nuestros compañeros de Fiscalía, autoridades federales y municipales a la búsqueda de resultados. Aún por la vía de la denuncia anónima, como comentábamos hace un momento, sería aceptable de nuestra parte recibirlo bajo cualquier fórmula, la entrega de información. Los peritos que están en este momento en el lugar de los hechos acaban de informarnos, por eso el motivo de regresar nuevamente con ustedes, acaba de informarnos que la escena fue totalmente manipulada y ante esas circunstancias estamos pidiendo el apoyo a la sociedad para tratar de sacar adelante este asunto, independientemente de que se va a trabajar y se va a ir a fondo hasta las últimas consecuencias en lo que al trabajo ministerial y policial corresponde.